Llevaste a mí Como la noche al perdido Como el amor al desalmado Como la vaga al vencido Yo no quiero paz, ni quiero olvido Tampoco busco compasión No busco morada, ni un camino Yo no quiero nada que No sea contigo Ahora sé que el amanecer No es lo único que nos queda Ahora sé que tu corazón Es mi única obsesión Porque hoy Porque hoy quiero sentir Tu fuego en mí Como caricia sin castigo Como un mendigo de sonrisas Como la fe sin paraíso Así me siento cada día Llegó y se fue Corazón hambriento Bendita maldición Me ató a su piel Tú te condena Tú te condenas Como escapar de esa prisión Ahora sé que el amanecer No es lo único que nos queda Ahora sé que tu corazón Es mi única obsesión Porque hoy Porque hoy quiero sentir Tu fuego en mí Ahora sé que el amanecer No es lo único que nos queda Ahora sé que tu corazón Es mi única obsesión Ahora sé que el amanecer No es lo único que nos queda Ahora sé que tu corazón Es mi única obsesión Porque hoy Porque hoy quiero sentir Tu fuego en mí Tú fuego en mí Tu fuego en mí Gracias por ver el video